¿Qué es el auge? Lo hacen supuestamente para una campaña política, reivindicar otro esquema, etc. Pero si seguimos por este camino, no es perfecto, ¿no? Es una alianza improbable de tres personas que no se hablan, que se llaman Fujimori, Toledo y García. Pero han logrado, más o menos, enrumbar esta cosa. Entonces hay que seguir por ese camino. Y cada año hay que decir, bueno, ¿a dónde hacemos cambios? ¿A dónde hacemos cambios? Porque nada es fijo. En economía nada es fijo. ¡Gracias!